¿Quién provocó el beso? Fuimos los dos, ¿no crees? ¿De verdad? ¿De verdad queríamos? Sí. Básicamente, él me tomó y me dijo, siéntate en mis piernas, y pensé en el... ¡Dos segundos! Si la ex de Joey y el ex de Lorena llegaran ahora, sería muy gracioso porque están avanzando muy rápido. ¿Crees que podrían compartir una cama y yo me quedo con la de Joey? Las individuales son muy pequeñas. Me parece bien, no hay problema. Sí, a mí también. ¿Sí? Me gusta dormir abrazada. Sí, a mí me gusta. Ay, son adorables. Bien hecho, bien hecho. Bueno, estoy observando a Joey y a Lorena, tomados de la mano y muy enamorados. Mi consejo para ellos sería, no se apresuren. Estaremos aquí por mucho tiempo. No elijan mal porque podrían equivocarse. Relájate, Calum. Es la primera noche. ¿Alguien quiere bailar? Estoy muy sorprendido. No esperaba que al llegar aquí, encontraría a una chica que me gustaría y con la que tendría una conexión. Es muy extraño y estaba seguro de que no encontraría a nadie. ¿De verdad? Especialmente el primer día. Si la conexión está, viejo, disfrútala. Viejo, hazlo por mí. ¿Ok? ¿Qué es lo que tratas de decir? Yo creo que... No, tú crees que ya estoy enamorado. Creo que eso es lo que parece. Eso es lo que crees, ¿verdad? Es lo que crees. No, fue muy agradable. La verdad es que simplemente conectamos muchísimo y... Sí, me di cuenta. Tan pronto los vi. Y siento mariposas en el estómago y es algo que no sentía. Me alegro por ti. Todos sabemos cuando nos gusta a alguien. Es algo instantáneo. Sí. Tengo que ponerme los calzones. Muy bien. Todos están listos para dormir. Oye, no puedo creer que esto haya ocurrido la primera noche. Y no eres el único, Joey. Sale el sol sobre la casa de nuestras celebridades. ¿Quién les traerá este nuevo día? A despertarse, Michael. Despertar esta mañana junto a Joey fue muy dulce. Me sentí muy bien. Es un hermoso día para estar vivo, ¿no crees? ¡Sí! ¿Quieres hacer yoga? Mi estado mental no es el más adecuado. Prefiero ejercitar mis músculos para ti, mira. Desperté bien. Tengo mucha energía el día de hoy. Mientras más tiempo paso con Marisa, más lo disfruto. Y si ella quiere conversar sobre lo que pasó entre nosotros, estoy abierto a hacerlo. Creo que podemos hablar sin problemas. Siento que Michael es el más apuesto de todos. Es mi tipo de hombre y quiero conocerlo más. Entré en pánico, ¿sabes? Estoy preocupado. El único problema entre Lorena y yo es que es mucho y muy pronto. Espero que nos enamoremos y que estemos juntos. Para eso estoy aquí, pero siento que algo va a arruinar la situación. Eso es evidente. Sí, así es como funciona este programa, Joey.